A esta hora nos hemos trasladado hasta la morgue capitalina junto a Samuel Mejía. Como ustedes pueden observar, el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses todavía nos han confirmado que aún quedan 17 cuerpos por entregar eso debido a la masacre que ocurrió en la Penitenciaría Nacional, especialmente en el área de mujeres. 17 cuerpos que todavía, los cuales esos lamentablemente quedaron calcinados, todavía están aquí dentro de la morgue capitalina. También los ingresos del fin de semana, ingresaron 9 cuerpos. Uno de ellos todavía está como desconocido y es proveniente del Valle de Amarateca y todavía no se sabe ninguno, ya que ese no portaba ningún documento. También ingresaron 6 cuerpos, esos provenientes de la morgue del hospital Escuela, uno de Juticalpa y uno de Comayagua. Según dentro de ellos hay aproximadamente 3 de ellos que son prácticamente que han sido asesinados en diferentes partes de aquí del país. Esos son los ingresos que hay dentro de la morgue y como les podemos recalcar también 17 que todavía faltan por reclamar por parte de esas mujeres que perdieron la vida en Támara. También se nos hacía una pregunta que hay acerca de las clínicas forenses móviles y como ustedes pueden observar a través de las imágenes de Samuel Mejía, esas móviles están completamente estacionadas aquí en este sector. Esas no todavía, bueno creo que todavía no se están usando. Entonces también se le hace el llamado a las autoridades de dar también algún tipo de explicación qué uso se les va a estar dando a esas clínicas forenses móviles, también cuáles son todas las herramientas que tienen dentro también. Y por supuesto ya que esas se han invertido una gran cantidad de dinero dentro de aquí del Ministerio Público. Esa es una de las morgues, hay aproximadamente dos. La otra no sabemos dónde está, esa sí es la que permanece siempre aquí afuera de la morgue judicial. Entonces vamos a estar pendientes también de ese tema que va a ocurrir con esas morgues móviles, cuál es el uso también que se les está dando, porque aquí a nuestras espaldas aún continúan estacionadas. Gracias. 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 Gracias.